Ay, que laureles tan verdes, que rosas tan encendidas Si piensas abandonarme, mejor quítame la vida Alza los ojos a verme, si no estás comprometido Profe, lo que hicimos aquí fue sustituir la E Jennifer, Jennifer, te quedaste pegada Jennifer, ¿me escuchas? Jennifer No señor, yo no me casaré, así le digo a la dura No señor, yo no me casaré, así le digo a la dura Ahora me voy